El viceministerio de Transparencia presentó una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas. El Ministerio de Justicia ha presentado una denuncia en contra del ciudadano Juan Evo Morales Ayma por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas. Según Guido Melgar, viceministro de Transparencia, existen pruebas de que el exmandatario Morales mantenía una relación sentimental con Noemí, una joven que en ese entonces era menor de edad y actualmente tiene 19 años. Se pudo identificar fotografías, audio, mensajes de WhatsApp entre esta señorita y Juan Evo Morales Ayma. La autoridad detalló que las fuerzas del orden dieron con la información después de confiscar a la familia de la joven un vehículo reportado como robado y que además era propiedad del Estado. De ser cierta toda la información que se tiene documentada en video, audio, mensajes, vamos a solicitar que se le imponga al señor Evo Morales Ayma la pena máxima. Melgar informó además que hasta el momento no se tiene información del paradero de Noemí. Al presente no conocemos el paradero de esta señorita, por lo que se ha decidido presentar la denuncia aquí en la ciudad de La Paz. Según el viceministro, se investiga la familia de la presunta víctima y se indagará el motivo por el cual consintieron que la joven, cuando era menor de edad, salga del país en varias ocasiones. ¿Cuál es el rol que jugaron los padres de esta señorita para permitir que el expresidente Morales se la lleve a su viaje? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.